ah no mames y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nektose continuando con el gameplay de gta san andreas y bueno nos habíamos quedado en que habíamos hecho la misión de robar al casino al calígula y bueno ahora vamos a ir a las siguientes misiones creo que las otras están recontra lejos ahorita vamos a ver donde están, así que vamos a ver un ratito, a ver vamos al mapa, ok al mapa y vamos a buscar las misiones, no sé donde estoy, estoy lejísimos creo ok, acá ya no hay así que debe ver donde están no hay misiones no hay misiones, acá está la misión ok, ok, tenemos que ir ahí, su madre está lejísimos y aquí vamos mi carro, qué caracho, bueno y así con la música épica que escuchamos aquí en este juegazo nos vamos a nuestra siguiente misión en los santos volviendo de nuevo a la ciudad prohibida del negro sejón anglosajón y yo sigo mal con mi voz así media hecha vergas no puedo hacer agudos como digo imagínense que es como no sé, como con la nariz tapada y no sé intento intento hablar lo normal, ¿no? intento hablar lo normal pero no me gusta siempre siempre fijo un poco me, oye, hijo de ah que se mete ahí no importa, no importa vamos a intentar hablar como se debe e intentar ahí no toser como ajajaja y ahora tamá, me estoy muriendo ya espero llegar rápido creo que ya estoy cerca, ¿ya? a ver, voy a meter por acá ay no sé, si puedo ok si podía meterme por acá estoy tomando atajazos, ¿has visto? Eso Este pinche 4x4 Es el taxi, caracho Bien pro Eso es Ay, Dios Ay, no Se valió madre Vamos de aquí Vámonos de aquí Ya estoy cerca Ya estoy cerca Lo bueno es que estaba cerca Ya valió madre el taxi Ahí está pues la casa Que bueno Era de Mad Dog A la miércoles Este pinche sí Se mandó un super salto Ok, estamos aquí Deben ser las misiones De Mad Dog Bueno, yo creo Porque supuestamente Lo sacamos de Para que se rehabilite Por así decirlo Así que bueno Vamos a ver Qué tal nos va Vertical Bird Nigga, nigga Nigga, nigga ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Né, dándos ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Torinos? ¿Torinos? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Torinos? Tengo que salir de aquí. ¿Tienes esto? Ey, cabrón. Tengo que ir a un mercado y me encuentro. Te encuentro más tarde. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Pinchy Torino parece que nos va a ganar. A ver, vamos a ver. No sé qué pasó acá. ¿Te invitas a la deshidratación, ¿eh, kid? No sabía que te viste. Sí, bueno, eso no es importante ahora mismo. Te traeré la velocidad en el camino. ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a hacer ahora, Pinchy Torino? A ver... Y esta vez me voy a manejar él. Ah, mary, con la radio triste que nos pone. Ay Dios, ¿dónde estamos? Y todavía con lluvia y trueno. ¿Cuánto tiempo va a durar? Tengo mi auto para preocuparte. ¿Te gustaría ver a tu familia esta semana? Sí, ¿qué puedo hacer? Solo tiene que robar un ejército militario de un avión de asuntos y usarlo para destruir una flotilla de espías. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no! ¡Es esta misión! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No seas ridículo! ¡Tenca esta misión! ¡Cállate a mí, haz lo que digo! ¡Vas a casa para un flotilla de espías en un sándwich de bologna! ¡Ah! ¡Ay, la verga! ¡No seas malo! Hay una pistola con silencio y un cuchillo en la lancha. Ok... Pero... ¡Chuta! ¡Esta misión es difícil! Bueno, vamos, no más, ni nada. ¡Vamos, no más! ¡Qué mierda! Ok, vamos por aquí. Supusamente creo... ¡Ah, dirígete al barco, puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a entrar en esta misión super poderosa! ¡Vamos a cambiar de canción! ¡No, no, no! ¡Ah! Esto va a estar bien probado. ¡Qué chiste tiene! ¡Entonces no me ayudas en nada, maldito! ¡Vamos, vamos! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Ya está! ¡Me metí con el barco! ¡Busca la sala de control para apagar las baterías de misiles tierra-aire! ¡Ok! ¡Robo uno de los cazas! ¡La mierda! ¡Esto va a estar difícil! ¡Intentan alertar a los guardias! ¡Ay, Dios! ¡Como si fuera fácil! ¡Uy! ¡Oye! ¡Ya me están disparando ya! ¡Eh! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Pero ni siquiera! ¡Ay, no mames! Y más que el... El volumen se me había bajado. ¡Qué mamá! ¡Utama! ¡Ya valí madre ya! ¿Y eso? Ok, vamos, vamos a ir... O sea que... No, tenemos que hacer assassins acá. Tenemos que ir más silencios. Un ratito, voy a... Voy a... No veo casi nada acá en mi... En mi monitor, ok. Ahora sí, vamos. No está, no veía casi nada. Despacio, despacio, despacio. Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿Sabes qué es la verga? Con armas poderosas necesito. ¡Maldito! ¡Viene, viene uno, viene uno! ¡Viene uno por atrás! ¡Cuál se acerca primero! ¡Muerto! ¡Se acerca acá! ¡Vamos! ¡Aparece! ¡Ay, tamare! ¡No! ¡Dispara! ¡Hasta madre! Justo se pone a cargar si es de miércoles. ¡Compre, compre, 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 compre! Necesito comida acá. ¡Compre, pues negro! ¡Compre! Otra, otra, otra más. ¡Ya negro, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, negro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya apaga la maldita alarma! Ok, ya apagamos las torretas. Robo uno de los casas, ok. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Y ahora dónde está uno de esos casas? Ok, ¿vimos por acá? ¿Por dónde es? Ah, ok, más arriba, yo creo. Sí, 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 por aquí. ¡Muérete! ¡Segó! ¿Y ahora? ¡Ya entra, espé, negro! ¡Coño! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me...? ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡No me puedo mover! ¡Qué mamá! ¡Intra, negro! ¡Vámonos! Ok, esto va a ser épico. ¡Vámonos de aquí! Ok. ¿Lo ves? Te puedes dejar hacer el cándar. ¡Lol! ¡Ay no! Ahí empezamos. ¡Ya empezaron a venir! Ok. Ok. Ok, flotilla. Tengo que un día, ¿ahora qué? ¡Ay no! Esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¡Esto es malo, esto es malo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡No necesito bajarle la velocidad! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. Ok. ¡Muérase! ¡Muérase, malditos! ¡También ni uno le cayó! ¡Qué mamada! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Ay no! ¡Me dio! ¡Demonios! Ok, eso está difícil. ¿Con eso? vamos, disparales y cambiamos de canción una más pro algo de juego para el momento ni un misil les cae, que mamada vamos solo quedan dos vamos vamos destruyelo muérete si, queda uno sube, 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 sube bien, sube, bien, sube sube coño, 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 coño coño, 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 co otra vez acertó ya nos vemos en la misión aunque sea cuando esté dentro del barco otra vez ya nos vemos, chao, bye muy bien, ya llegué otra vez al barco así que bueno, vamos a ver ahora sí qué tal nos va Dios no molestes, maldito estoy harto ya otra vez tengo que hacer qué desgracia, ay, se cae el negro cuando no, cayéndote pinche negro no, ya vinieron más antes no había tanto, solo había uno la verga ay Dios, mira el cuánto me han bajado puta madre, ahora tengo que curarme acá había maquinita, es lo bueno, así que eso vamos a curarnos rápido, rápido, rápido rápido viene, viene, viene por acá está, por acá está que me quito de ahí, que tengo que recuperar mi vida tengo que recuperar mi vida vamos, 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 sigue, vamos, sigue vamos con el sprung, con el sprung a no decir sprite, pero vamos vamos, 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 una más, una más, una más, por si acaso ya, vámonos por aquí, 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 por aquí sí, por aquí era ok hay un casa ya, vamos, 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 sigue, sube sube, pues, sigue si me haces lo que es el lentejuelas oh, Dios mío ay, Dios, 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 la pucha ahhh, me olvidé de apagar, ¿verdad? no, ahhh, me dieron dos veces y me olvidé de apagar la soncera esa de las torretas, fue ahhh, qué idiota bueno, no me enojaron tanto no están lejos ay, Dios mío ya vale madre, ya vale madre, ya vale madre, ya vale madre vamos, toca hacerlo he recibido dos golpes, tengo dos golpes más, yo creo no es posible en la vida, vamos pichy negro pichy negro te rupo, carajo aquí le bajamos la velocidad mira, me pico muera, dale no, me dieron vamos le vi, le vi, le vi le vi, le vi, le vi ahhh elévate, maldito Dios eso, hasta que bien que le puse la lianta junto a él vamos una canción muy buena, caracho muera, seee maldito, ay Dios ay, no, ya me choqué, ya me choqué y ya va a la madre otra vez, ya va a la madre otra vez, no dios ay, como ve este avión más triste, no puede ser no, esa canción no algo más extremo, güey, más power no le estoy dando nada esta madre, no le puedo dar es un cera ay, Dios vamos vamos pinche sigue ahí, dale eso solo queda uno, vamos y ese justo es el último que la otra vez se destruí, creo, no, ese fue la vez, el primero vamos vamos, vamos y cambiamos la canción porque se tiene copy ya le di o no le di esta es la artillería que le estoy metiendo, no mames vamos destruye este barco de mi, arcole ya listo ay, ahora tengo que destruir a los aviones que mamada vamos ay, Dios mío sube, 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 sube y ahora donde está el otro maldito caso más que mi avión está, hasta las justas y me quieren hacer destruir a esos aviones ya lo vi no te me vas a escapar, maldito total a Lois Combat nada más que acá sí tiene buenas texturas en el suelo ven acá ven acá, maldito no voy a alcanzar con esa canción ven acá, no lo puedo no lo puedes parar no lo, no lo, no lo capta maldito si esto fuera Ice Combat sería más fácil no lo alcanzo, no, no puedo más que se pone a poner a dar en círculo las vueltas pinche cabrilla me valiste en madre espérate nomás espérate que me acomode ¿dónde estás? ay, cerca ¿dónde estás, maldito? y con esa canción ponme una de batalla caracho no, no puedo voltear nada caracho es una toncera puede ser ¿cómo se le apunta? no entiendo antes me salía como una mira como del misil que la dirigió algo así y ahora no me sale la madre como le apunto está dando vueltas y vueltas pues no es justo como es que mi avión está las justas ¿cómo lo voy a destruir? es justo por debajo mío parece este avión va a explotarnos en cualquier momento pero se extiende todo en humo negro ¿dónde estás, maldito? esto es imposible ¿por qué no puedo irme simplemente? ¿por qué tengo que destruirlo? Dios voy a intentar tomar un poco de ventaja a ver a ver, a ver vamos a intentar ahí vamos a girar ahora pues todo este humo negro me lajea el juego y no me deja calcular maldito humo negro de miércoles ¿dónde está? no ahí está esto es imposible es imposible es imposible o sea como ¿cómo le voy a disparar? está viendo en frente mío no no madre me dio ay no ya valí madre ya valí madre no no se me va el agua se me va el agua no misión fracasa ay bro qué mamá ay nos vemos otra vez en el avión chao muy bien ya llegué otra vez al avión o sea que es un es un sufrimiento por Dios porque sobre todo como caí en el agua pucha que esto me puse a nadar y que la mamada ay Dios mío así es la vida del negro cejón robando avión y destruyendo gen ya saben cómo es la vida del cejón como si fuera fácil y esta es la tercera vez que lo estoy intentando maldito es que la mierda le voy a enfrentar a ellos primero no voy a intentar enfrentarme a ellos primero no sé cómo lo voy a hacer pero lo voy a hacer cha tu madre vengan acá malditos con esa canción ahora sí pues no no que tiene copyright pero vamos un poquito un poquito la madre avión de miércoles es una mamada manejar este avión ni siquiera les doy ay Dios saca saca las llantas uff ay no atrás ay avión de miércoles es una mamada manejar esto pero elevate coño elévate la madre por qué se mueve quiero que se eleve no que no que no a la mierda toda desde acá vamos y de ahí tuve que bajarle un poco la música solo porque como se llama esa copyright la juega todo le tuve que bajar un poco Esta canción no tiene copy Freddy no tiene copy Vamos Carácter Me parece que solo queda un casa Pero como se le tarjetea No sé Y me va a dar Me va a dar con ese misil Creo Bien, todos los casas están destruidos Solo destruyen los enemigos Ya no sé cómo la hice, pero la hice Ok, se dan tres Te juro que no sé cómo lo destruí Pero lo destruí Así que ya, estoy a salvo Ah, vamos Madrita sea Con este avión de mierda Qué mamá Vamos, avión Manejar este avión es una soncera Te lo juro Sobre todo para esa misión Después es chévere Bueno, pero No mames Se pasaron de ver Disparale al avión Al avión Al avión, al barco Ya vamos Vamos, solo quedan dos Vamos, vamos Despacito, despacito Despacito Ni siquiera llega ahí En los misilazos Ahí Yo le doy a la avión Esa y a la avioneta Pobre avioneta Ni una le queda al barco Qué mamá ¿Qué campajero puedo ser? Por Dios No mames Vamos 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 Que sea el otro El otro Vamos Mira Por su costada El misil Ni uno Qué mamada Qué campajero que soy Dios Ya Uh, no No, no No, no, no No, no No vas a explotar No vas a explotar Maldito avión No Bien La hice Sí Sí ¡Gracias, Torino! Nunca quiero pasar esto de nuevo. Creo que soy un herrlo. ¡Oh, un gran vino! ¿Quieres un chiste con ese vino? ¡Hey, tú eres espectacular! ¿Sabes lo que? Yo empiezo a pensar que mis pequeños carlos son doscientos. ¡Suscríbete, Torino! ¿Quieres esta cosa? ¿Qué cosa? No sé de lo que estás hablando. Tienes nada que ver conmigo. No sé de lo que estás hablando. ¡Torino! ¡Torino! ¡Suscríbete! Puto de miércoles. Y me dejó otra vez con el avión. Ya, pues ni modo. Llevémoslo a... ...a donde sea. Bueno, supuestamente a la pista de aterrizaje, ¿no? Para tenerlo nosotros. Esa es mi pista de aterrizaje, ¿no? Ok, sí, sí, sí. ¿Sabes? ¡Frenate, frenate, avioncito! ¡Uff! ¡Qué suerte! Por eso la hice, Dios. A la tercera, a la vencida, como se puede decir. ¡Ay, qué mamá! Y todavía tengo que guiarlo al avión hasta el hangar. Claro, como si este avión fuera así de simple de manejar. ¡Vamos! Ya, suficiente con eso. ¡Ay, por Dios! Misión superada, más cincuenta mil. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil! Es él. ¡Ay, Dios! Bueno. Ok, hasta aquí lo voy a dejar. Se ha alargado un montón esta parte del avión. Por Dios, este pinche avión da ganas de... ¡Saca la verga! Tu avión, maldito. Y bueno. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Que sea la verga, todos. ¡No! 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 ¡No!